Se registraron disturbios en la granja penal de rehabilitación Pabón. Preliminalmente se conocen dos personas fallecidas, varias personas heridas, todos ellos internos de este centro. Se está trabajando en la toma del control del centro específicamente, ya hay otras notificadas en torno a eso, para posteriormente dar el paso a establecer la veracidad de estos hechos que ya andan circulando.